No quisiera que te marches Mujer, no quisiera que te alejes Mi amor, quédate un poquito más Quédate y ya lo verás Que todo se arreglará Quédate un poquito más Quédate y ya lo verás Que todo se arreglará Mi destino es tan oscuro Mujer, intentémoslo de nuevo Mi amor, quédate un poquito más Quédate y ya lo verás Que todo se arreglará Quédate un poquito más Quédate y ya lo verás Que todo se arreglará Mi destino es tan oscuro Mujer, intentémoslo de nuevo Mi amor, quédate un poquito más Quédate y ya lo verás Que todo se arreglará Quédate un poquito más Quédate y ya lo verás Que todo se arreglará Quédate y ya lo verás 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 Que todo se arreglará Quédate un poquito más Quédate y ya lo verás Que todo se arreglará Quédate y ya lo verás